Y nunca digo acción, una palabra mortal para el mundo documental. Y para el cine esencial, uno dice acción y todo empieza. Y son 47, 200 tomadas, no pris. Yo no digo nunca acción, yo no digo nunca cut. El origen de la palabra documental tiene como 80 años. John Grierson, es una palabra horrible que nadie en Brasil sabe lo que es documental. El pueblo se hace reportar o cine. La gente va al cine para soñar con historias ficticias o no, con actores. Eso es la ficción. El documental, el esencial del documental, se puede hacer miles de tipos de documentales. Pero casi siempre, o siempre, el documental trata de personas reales. En la película, dejan de ser personas para ser personales. En ese momento, tú tienes que estar atento para que la vida de los personales no sea perjudicada. Que uno no sea muerto, que no sea desmoralizado, que no se despida del empleo, que eso es. Esa es la diferencia básica. Pero cuando hablas de que el documental es importante para conocer el mundo, yo creo que es tan importante como la ficción. Hay una maldición del documental, que viene de años, que el co-documental se aprende. El documental es educativo. Esa es la muerte del documental. Para ver esto, tú vas a ver entonces National Geographic Magazine. Me gusta hablar mal de Weisman porque no hace falta para él, que es un tipo brasileño que hable mal en portugués de Weisman. A él no importa. Pero claro que es un brasileño. Pero el problema es que no solamente Weisman, pero mucho del documental se pasa en una tradición que es esta. Algo importante ocurrió, ocurre o va a ocurrir. Entonces, él cuando va a hacer hospital, lo que sea, cuando hace su película con 150 horas, y hace una película de dos, tres horas, tiene unos momentos de crisis. Y él no habla, y es un fantasma, porque él no aparece. Nunca, nunca habla. Entonces, es una otra forma de hacer documental, pero que no es la medida. Para mí, cuando estoy, por ejemplo, en un edificio de clase media en Brasil, en un día, no importa qué día, no hay crisis. No me interesa la situación de crisis. Me interesa un día banal de gente normal. Y ahí hay que ocurrir una cosa, que hablan de sus vidas, que son lo más normales, lo más... Entonces, no me interesa la cosa, el momento crítico. La cámara, cuando hago películas, es la única posibilidad que tengo de comunicación real con el otro. El momento exacto del rodaje. En ese momento, que dura 15 minutos, 40 minutos, hay un milagro o no hay un milagro. Hay una coproducción de diálogo o no hay. Si no tengo eso, no tengo película. Cortar, para mí, es un poco... El corte, esa palabra, para mí, es como castrarse uno. ¿Comprende eso? Literalmente, durante la formación, una cámara fía durante 30, 40 minutos, y el fotógrafo tiene que tener la sensibilidad de... Tiene la razón, la única posibilidad, de ligar a eso o a todo el cuerpo. El límite. Nunca habrá eso, porque eso es inmoral. Uno no habla con eso. Tiene eso, que tiene los brazos, tiene la boca. Lo que midiera es el cuerpo que habla. La voz es la cosa más importante, simbólica en el hombre. El hombre aprendió a cantar antes de hablar, y la voz es un índice erótico. Entonces, yo no pongo nunca las palabras de uno sobre una imagen. Otra, eso es off. No me interesa, el off me parece. Si uno habla off, no se escucha, no vale nada. Si el tipo que habla, y habla es interesante y fuerte lo que habla, de su madre, de su familia, lo que sea, eso me basta. Eso está en la voz. Y que uno se imagina lo que es. Y yo hago con película una especie de antropología salvaje, porque no me quedo en un lugar un mes para conocerlo. No, no tengo necesidad de hacer una lectura sobre cómo son los pobres, sobre qué es un botadero. No, no hay nada que ver. Hay que creer que el otro, el pobre, no es una víctima. Lo que todo el cine de izquierda ha hecho eso, el pobre como víctima, como pobre tipo, yo voy a ayudar para cambiar el mundo. Eso es la muerte. Hacer cine documental, hacer cine en Brasil, es una cosa que nos da plata, que es cansativa. ¿Para qué hacerlo? Bueno, yo hago lo que quiero porque tengo pasión por eso. Y no es una misión. No soy un misionero, no sé qué, católico, musulmano, que quiero. No, es placer. Hay que decir la palabra terrible, pero no castrativo. Corte.